Flynn Puff presenta la historia de dos hermanos gigantes. Para ellos, la calle es como una pista de carrera. Los televisores de 400 pulgadas los usan de tablet. Las banderas de la hinchada se las ponen como lincha. Juegan en el mar con barquitos de papel. En fin, a los gigantes casi todo les resulta chico, menos los Flynn Puff. Flynn Puff, el más grande para todo el mundo.